Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista, bañista. Tiburón, tiburón, te va a comer, de mi pellejo no va a poder. Sal del agua, mujer, y ven conmigo a bailar, que el tiburón no es tan a la salida de la escuela de sus hijos, que el tiburón te va a comer, de mi pellejo no va a poder. ¡Ay, mamá! ¡Que me come el tiburón! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Que me come el tiburón! No va a poder de mi pellejo, no va a poder. Una vez más, y luego lo harán ustedes solos, por favor. Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista, bañista. Tiburón, tiburón, te va a comer, de mi pellejo. Una sola cosa, mis amores, un poquito más atrás, exacto. Un poquito, ahí está, con el papi, ahí está bien, ahí está bien. Tiburón, tiburón, no, tiburón, tiburón, de nuevo. Tiburón a la vista, bañista, bañista. Tiburón, 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 te va a comer, de mi pellejo no va a poder. Sal del agua, mujer, y ven conmigo a bailar, que el tiburón te va a comer, de mi pellejo no va a poder. Ay, mamá, que me coma el tiburón. Mamá, ay, mamá, que me coma el tiburón. No va a poder, de mi pellejo no va a comer. Ustedes solos, tiburón. Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista, bañista. Tiburón, 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 tib Muy bien, muy bien.